Si piensas que lo has visto todo de Shingeki no Kyojin, que lo sabes todo habiéndote visto solamente el anime, debes saber que no todo ha sido adaptado. Hay un capítulo canónico, capítulo 18.5, capítulo extra que se añadió al inicio del tomo 5 del manga, que no fue adaptado en el anime. Sin embargo, sí salió en formato OAT. Antes de hablar de esta historia que hoy día coge mucha más importancia después de haber visto lo que hemos visto en el anime, en la última temporada, ojo porque da para nuevas teorías, antes de eso, os voy a enseñar algo muy importante que me ha mandado los de espadas, y más una tienda de merchandising especializada en hacer armas, armaduras, basadas en series de anime, de cómics, de películas, y me ha mandado dos espadas que voy a abrir ahora mismo, no sé lo que hay dentro de estas cajas, me ha mandado dos, y una de ellas la voy a sortear en mi Instagram. Es muy importante que me sigas en Instagram para estar atento de cuando lanzo este sorteo, que va a ser esta semana, y además, oye, si estás enterado de mi vida, también. Bien, vamos a abrirla y vamos a ver que... ¡Hostia! 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 Sí que me ha impresionado. Definitivamente no es una réplica de un arma que hayamos visto en ningún anime, sino que está inspirada en un anime. En esta ocasión, en Shingeki no Kyojin, y viene con una funda de piel, bueno, voy a abrirla, y vais a alucinar porque es que viene el dedillo, es que justamente es de Shingeki no Kyojin. ¡Qué buen agarre, chavales! Fijaos la empuñadura, qué cosa más guapa, con su fundita de piel, bueno, será polipiel, imagino. Tiene unas líneas simulando las cuchillas de las espadas originales de Shingeki no Kyojin, y como veis, la empuñadura es lo más flipante de todo. Es que me han enviado dos espadas, y son las mismas, son iguales, os las voy a enseñar. ¿Veis? Esta es la otra. Pues os lo agradezco mucho porque me hubiera dado mucha envidia tener que haber sorteado la espada de Shingeki no Kyojin, porque es como, como, joder, es tener lo que tiene Levi. Podría haber dicho cualquier personaje, pero he dicho Levi, sí. Levi es el que más cachorro me pone. Pues me alegro que me haya mandado dos, porque una va a ser para vosotros, se va a sortear sí o sí, y os dejo en la descripción de este vídeo, os dejo el enlace a la página web de Espadas y Más, para que entréis, le echéis un ojito, que os va a molar muchísimo. Como decía, mucha gente se ha leído el manga, se ha visto el anime, pero no conoce los Ovas o Oad, mejor dicho, que en esencia son lo mismo, aunque no sean lo mismo. Un episodio especial, normalmente autoconclusivo. No pueden considerarse películas porque suelen ser muy cortitos, como un episodio. Al final, un contenido extra para la serie de televisión. A veces cuentan un hecho que aparece fugazmente en el manga, y que el anime no adaptó, como es el caso, o a veces son algo totalmente original. Pero, sea como sea, siempre cumplen el requisito de ser lanzados en formato doméstico. Antes, en formato vídeo, VHS, que era lo que teníamos, las Ovas, Original Video Animation, y ahora los Oad, Original Animation DVD. Bueno, DVD antes, porque ahora también tenemos el Blu-ray, así que esa D puede hacer referencia más a lo digital. Y sabéis qué, los hentai suelen salir normalmente en este formato, ya que, al no tener que pasar por las regulaciones censoras de la televisión, no suelen tener censura. Y, como curiosidad, diré que este Oad se lanzó en DVD para ser incluido como regalo en la edición coleccionista del tomo 12 del manga. Y salió un año después de que terminase la primera temporada que se emitió en 2013. Recordemos que tuvimos que esperar hasta 2017 para la segunda, y en medio de eso tuvimos este episodio. Cronológicamente, nos sitúa entre el episodio 3 y 4 del anime. Por eso, al empezar, podemos leer de fondo 3,5. Esto sería después de terminar el entrenamiento para ser admitidos como miembros de la Legión, tal como vemos en el episodio 3, y el salto temporal que tenemos de dos años en el episodio 4. El episodio arranca mostrándonos las discrepancias que existen entre el comandante Erwin y la líder del escuadrón Ganji. Levi también muestra discrepancias con Ganji, por la misma razón. Mientras ellos no quieren invertir más tiempo, ni sacrificar más hombres en capturar a un titán vivo, ya cuesta matarlos como para encima tratar de capturar los vivos, Ganji dice que estudiarlos es la mejor forma de sacar ventaja, aun a pesar de los sacrificios que suponga. Todo esto la lleva a una acción temeraria por su cuenta para tratar de capturar a un titán excéntrico. Cuando Ganji intenta guiarlo a una emboscada, el titán se da la vuelta para regresar al bosque y pegarle de cabezazos a un árbol. ¿Qué hace excéntrico a un titán? No se guían por patrones, son impredecibles, y eso aún asusta más. Yo los veo como minibosses de un videojuego. Y claro, el caso de tener que estudiar a un titán, mejor uno excéntrico. Aquí casi se come a Uruo, uno de los mejores soldados del escuadrón de Levi, pero ese no era su momento de morir, no aún. Ya morirá más adelante. Es salvado por Levi, siendo así como el soldado jura lealtad para siempre al capitán. Nos encontramos con el titán muerto y un boquete en medio de un árbol justo donde el titán daba cabezazos, que ahora, después de conocer la historia de Ymir, la fundadora, nos recuerda inevitablemente al árbol por el cual la niña entró para adquirir el poder de los titanes. Teorías everywhere, pero al final, al final del video. Dentro del agujero de ese árbol está el cuerpo de una soldado llamada Ilse. Y al lado de ese árbol, un diario. ¿Por qué un titán escondería en un árbol el cuerpo de una soldado? ¿Qué relación tuvieron? Pues eso es lo que nos cuenta precisamente el diario. Los hechos narrados en el diario acontecieron hace un año. Ilse participó en la trigésima cuarta expedición al exterior. Conociendo que en el momento de este episodio, cuando Levi encuentra el diario, estamos en la cuadrigésima novena expedición, podemos saber que en un año han hecho 15 expediciones más hasta llegar al momento de encontrar el cadáver de Ilse. Ilse fue una soldado que tras perder a sus compañeros, desarmada, no le quedó otra que salir corriendo, consciente de que era casi imposible regresar de nuevo a las murallas. Ilse estaba tan convencida de que iba a morir que quiso relatarlo todo en su diario para que por lo menos eso sirviese de algo. Y después de ver esta ova oad, te da la sensación de que es un capítulo tremendamente importante y que sí que sirvió de mucho su relato. De hecho, te lo dicen. Gracias a su vivencia. Le dieron permiso después a Ganji para que pudiese capturar a los titanes. Que aquí vemos que al principio no la dejan. Ganji, no queremos perder más vidas. Céntrate, por Dios. Y ya, joder, pero si yo he salido para eso. Aún me pregunto cómo lograba Ilse escribir en el cuaderno mientras corría, sin chocarse, y además con buena letra. Hombre, eso explica por qué no se dio cuenta que tenía un titán a menos de dos metros de distancia. Pues eso, que absorta en su diario, un titán la sorprende a menos de dos metros. Después de un primer lance instintivo, reconoce a Ymir en Ilse. ¿Le recuerda a Ymir? Inevitablemente. Y escuchad, inicialmente os digo Ymir la pecosa. ¿Por qué? Porque se parece. Es que se parece además. O sea, tiene un peinado similar, las dos son castañas, no sé si teñidas, y con pecas. Se parece. Así que además de llamarle Ymir, decide postrarse ante ella. Le dice, pueblo de Ymir, porque sí, este titán habla. Señora Ymir, está bien. Ante la posibilidad de comunicarse con el titán, Ilse empieza a preguntarle qué es, de dónde viene. Os recuerdo, esto va encajado entre el episodio 3 y 4. En ese momento, no teníamos ni idea de dónde venían los titanes, era un misterio para nosotros. Pero ahora podemos entender el sufrimiento del titán, siendo consciente de lo que en realidad es. Un humano, un eldiano. Y ante esa avalancha de preguntas incómodas para el titán, que le hacen sentir culpable, le hacen sentir mal y consciente de la realidad, se le suman las palabras de eres un trozo de carne que no deberías existir, ¿por qué nos matas? Eso le hace sentir aún peor. Entra en cólera, empieza a arrancarse la carne y acaba al final corriendo detrás de Ilse para arrancarle la cabeza. Eso sí, Ilse hasta el último momento anotando todo, incluso que el aliento de los titanes quema. Tiene la necesidad de hacerlo porque como antes dije, ella sabía que iba a morir. Si no era a manos de este titán, iba a ser a manos de otro. Y por lo menos, lo que hace puede servir de ayuda para otros. Era su misión ya, esa era su misión. Y obviamente existe una comparativa con la Ganji de este episodio. Ambas la han estado cagando en el sentido de que ambas corren un enorme riesgo con tal de investigar a los titanes. El recopilar datos que sirvan de utilidad por el bien de la comunidad prima por encima de sus propias vidas. Incluso de la de algunos compañeros. Son sacrificios necesarios. Y mientras notas que esto parece que intenta servir de elección a Ganji, pudiendo ver cómo acaba una compañera que podría ser ella, arrastrada por la obsesión de investigar hasta el final. Al final todo eso, lo único que hace es darle la razón a Ganji. La muerte de Ilse no es en vano. Deja datos muy importantes y demuestra que es necesario que Ganji siga investigando a estos titanes. Vale, ¿y quién era este titán? Pues este titán era uno de los adoradores de Ymir la pecosa. Ojo que no estamos hablando de Ymir la fundadora. Ymir fue abandonada en las calles de Marley y en esos guetos que tenían para los descendientes del pueblo de Ymir alguien la encontró y decidió montar una secta alrededor de ella poniéndole el nombre de Ymir como si fuese la reencarnación de la fundadora. Tuvo muchos seguidores pero cuando fue descubierta por las autoridades de Marley fue condenada junto con sus fieles a ser convertida en titán para que así vagasen alrededor de las murallas de Paradis. Ya sabéis lo que hacía el pueblo de Marley cuando castigaba a los eldianos del continente. Bueno, sabiendo todo esto no caben dudas de que este titán reconoció a Ymir en Ilse le pareció que era Ymir por eso se arrodilló E.T.C. Al final ¿qué hace excéntrico a un titán? Pues hemos visto hasta ahora que normalmente el hecho de que conserven algunos recuerdos de su vida pasada a veces se quedan repitiendo palabras de algún hecho traumático de sus vidas cosas así. Esa es la conclusión más veraz que podemos sacar sin ninguna duda pero después de haber visto la serie hasta casi su final de haber leído el manga y ver después esta Oat que no había visto hasta ahora es inevitable que empiece a pensar en por qué ese árbol con esa forma tal vez Isayama quiere dejar una doble lectura con todas estas referencias que nos deja aunque solamente sea a modo de guiño sí, un titán excéntrico puede estar marcado por los recuerdos de su vida anterior pero sabiendo que las memorias de los eldianos están conectadas en las coordenadas y que tienen acceso a las memorias de Ymir ¿quién te dice que este titán no pudo ver algo más de la historia del pasado de Ymir del pueblo de Ymir ¿quién te dice que no se acordó de Ymir la fundadora cuando vio a Ilse huir de sus perseguidores? igual que lo hacía Ymir y si cuando se arrodilla delante de Ilse lo hace también acordándose de Ymir la fundadora esto hace que coja mucho más sentido que al final el titán acabe protegiendo a Ilse dentro del árbol porque es lo que Ymir la fundadora trató de hacer protegerse dentro de un árbol sin duda todo lo anterior puede hacer referencia únicamente a Ymir la pecosa pero ese punto del árbol de la necesidad de protegerla dentro de ese árbol tiene referencia con Ymir la fundadora tiene todo el sentido que estos titanes no solamente accedan a las memorias de sus vidas pasadas sino también a las memorias de la historia de Ymir eso justifica la reacción del titán cuando Ilse le dice que es un trozo de carne que no debería existir que los titanes deberían extinguirse los titanes o el pueblo de Eldia ha sido siempre perseguido son los demonios así los ve el resto del mundo así que entiendes por qué el titán acaba arrancándole la cabeza a Irse bueno tampoco es que haya que remontarse a la historia del pueblo de Ymir porque esta persona ya fue perseguida en su vida pasada perseguida y condenada sea como si hay muchos detalles que lo conectan todo y que hacen que te replantees las cosas y eso está bien eso engrandece mucho más la obra este episodio además tiene algunos detalles muy interesantes como ver a Levi limpiando su espada que sí que queda muy elegante como muy guay pero a la vez lo que están haciendo es hablarte de sus manías de su obsesión por la limpieza la presencia de flores que hemos visto en otras memorias o escenas o también lo crudo que debe ser recibir una carta con las últimas palabras de tu hija porque vemos aquí como Ganji le entrega las pertenencias de Ilse a sus padres incluyendo el diario un diario que narra hasta el último segundo de su vida y cuando ves que hace eso te estás preguntando si serán capaces de leerlo hasta el final el daño que les puede causar eso sabes que por un lado necesitan saber que su hija ha muerto y como ha muerto pero a la vez sabes el sufrimiento que eso supone y me parece bonito de que nombren a Ilse continuamente con su apellido Ilse Lagnar vemos como siempre el anime incide mucho en la importancia del nombre para definir a las personas el nombre da identidad y recordar a las personas es lo que las mantiene vivas así que el hecho de nombrarla con su apellido acentúa esa idea y finalmente tras ver la suma importancia de conocer más sobre los titanes Erwin acaba autorizando a Ganji para que capture vivo a los titanes y los investigue y es así como 20 días después Ganji logra capturar al primer titán después de la caída del Muro María y sabiendo que Erwin recibe el reporte con todo lo que ha ocurrido con todo lo que ponía en el diario con las palabras con el nombre de Ymir el pueblo de Ymir es posible que Erwin se quede con la cosa de tal vez mi padre tenía razón tal vez los titanes sean humanos es posible que todo esto animase aún más a Erwin a buscar la verdad por eso digo que esta historia es bastante bastante importante porque vemos cómo influye en hechos futuros en fin no sé si todos los OVAS o OAT van a ser tan épicos y tan maravillosos como este pero voy a seguir viéndolos y si merece la pena haré análisis de ellos así que esperadlos y nos vemos en el próximo vídeo se os quiere y nos vemos en el próximo vídeo